Bueno, una feminista japonesa, como últimamente está en un fire, ¿vale? Una feminista japonesa, pero que en este caso es política además, sería pues una Irene Montero de la vida, pero en Japón, ¿vale? Versión, versión nipona. Está haciendo una campaña en contra de una publicidad, pero por los motivos. Y ahora os voy a explicar también aquí, VikiProgreModoOn, ¿vale? Ya también me podéis cancelar por esto que os voy a contar en este caso. Y esto es una campaña de un videojuego que se llama Mayon Soul, que ha hecho una campaña publicitaria, es una aplicación de móviles de Mayon, ¿vale? Del juego este de las fichas, que ha hecho una... El juego es chino, pero ha hecho esta campaña con una empresa japonesa de... Creo que de manga, me parece, no sé si es este manga o es anime, que se llama Saki National Edition, ¿vale? Que eso sería... Saki National Edition es el anime o el manga, que no me ha quedado muy claro si es anime o es manga. Y Mayon es el juego de Mayon, ¿vale? Que esta vez ha utilizado a todos los personajes femeninos de este anime o manga para hacer una edición especial de esta versión de Mayon, de esta aplicación de Mayon. Entonces, bueno, resulta que la publicidad que han hecho ha sido vestirlas a todas de conejitas de Playboy y colocar carteles gigantescos en una estación de metro. No sé si es en una estación de metro o en una estación de autobús. Bueno, en un espacio público, ¿vale? Entonces, vamos a ver las quejas de esta feminista y luego os voy a explicar qué es lo que creo yo de todo esto, ¿vale? Porque la feminista... Bueno, vamos a verlo primero, vamos a verlo primero. Está por aquí, esperar que lo pongo en pantalla completa, por aquí. Campaña publicitaria pública por ser demasiado unsexual Continuando con la tendencia iniciada con el ataque del Partido Comunista japonés a la serie Dragon Quest por su inclusión del atuendo desde hace mucho tiempo. Un político del Partido Democrático Constitucional del país se ha mostrado en desacuerdo con el uso de trajes de conejitos en el nuevo anuncio público de un popular juego móvil. Campaña El 26 de noviembre, la legisladora japonesa y miembro del partido Kanako Tsugi, quizás mejor conocida como la primera política LGBT del país en salir públicamente del armario, recurrió a las redes sociales para expresar su discusión. Porque claro, la orientación sexual de los políticos es algo muy necesario de saber, claro que sí. Es gusto personal por el conjunto de anuncios sexuales que se muestran en el ferrocarril nacional. La estación de Osaka del sistema. Salida Mido Tsugi de la estación Junior Osaka. Un anuncio así, se quejó el legislador. En Japón en 2022, se anunciarán con orgullo ilustraciones sexuales de mujeres en las salidas de las estaciones. Producido en honor a la próxima colaboración Bunny Year's Party entre el competitivo juego móvil Mahjong Soul del desarrollador chino Cat Food Studio y el manga Saki National Edition. Es un manga, es un manga. Entrado en el Mahjong, los anuncios en cuestión presentan personajes de cada serie vestidos con una serie de atuendos atractivos. Que van desde ropa de playa informal hasta trajes completos de conejo. Enfrentada a una reacción violenta de los fanáticos que sintieron que se estaba ofendiendo, Otsugi regresó a Twitter al día siguiente para ofrecer una ensalada de palabras políticas en defensa de su controvertida versión. La entrada de boletos de la puerta Mido Tsugi en la estación de Osaka es una de las entradas a Osaka y es un espacio público por el que pasa mucha gente. Abrió. Según lo traducido por Banding in the Comics por el usuario de Twitter arroba Romly. Creo que esto indica que el anuncio para el espacio público ignora la comercialización de la sexualidad de las mujeres. Continuó Otsugi. La comercialización de la sexualidad de las mujeres. Esta es su queja, ¿vale? Esta es su queja. Monetizando el odio estoy. Uy. Ah, es que has puesto Japón. No se puede poner Japón. No sé por qué, pero el bot, la palabra Japón, no la lee. Si has puesto la palabra Japón, no te lo va a leer. Lo siento, te lo leo yo. El Japón, en Japón el woquismo se lo pasan por el forro. Las feministas ahí solo buscan igualdad, no como aquí. Mi mujer es japonesa y le explota la cabeza con la locura que gastamos en Europa. No tiene punto de comparación. Ya lo sé que no tiene punto de comparación, eso está claro, eso está claro. Por ejemplo, esta vez los personajes visten un traje de conejo y la ropa está a punto de quitarse y también exposición explícita de senos, muslos y entrepiernas. Esto sería el típico acoso ambiental. Acoso ambiental y utilización del cuerpo de las mujeres para bla, 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 ¿vale? O sea, esto es lo que le preocupa a ella. Esto es lo que le preocupa a ella. También me sorprendió que aprobaran las pautas para la colocación de anuncios. Lamentó además. La colocación del anuncio y la empresa que colocó el anuncio están siendo llamados a rendir cuentas por su responsabilidad social por la igualdad de género. Responsabilidad social por la igualdad de género. Estas son las cosas que le preocupan a ella de todo esto, ¿vale? Para su información, los personajes del manga Saki son estudiantes de secundaria y hay un panel de ellos que no usan ropa interior. Intentando falsamente reclamar una perspectiva objetiva sobre el asunto, el político luego afirmó, leer el manga o no, ver anime o no son elecciones personales. Jugar el juego colaborativo también es una elección personal. Explicó. No tengo ninguna objeción a que existan esos títulos o que la gente los ame o los disfrute. Expresé que me sorprendían esos anuncios porque su comercialización de la mujer es conspicua, pero nunca he dicho nada sobre la censura. Creo que la censura de anuncios por leyes y ordenanzas es represiva y debe ser deliberada. Bueno, es una feminista que cree que no debería de censurarse, pero que se queja de la utilización de este tipo de imágenes del cuerpo de la mujer y bla bla bla, ¿vale? ¿El bot no lee el nombre de un país? Bueno, según Miguel el país fronterizo con Camerún y chat con capital en Abuya tampoco se puede decir en esta red. Exactamente. En fin, la hipotenusa. Otsugi luego recordó. Pensé que este tipo de expresión publicitaria es una de las escenas que muestra que no se ha logrado la igualdad de género en Japón. La expresión de esa sorpresa fue el motivo del tuit del sábado. Pensé que el tuit crearía la oportunidad para una discusión sobre los anuncios en un espacio público, como la asimetría de hombres y mujeres, los derechos humanos de las mujeres, como la comercialización de la sexualidad de las mujeres. Pero las respuestas que recibí coincidentemente mostraron la situación actual de Japón. Lamentó el político. En conclusión a su declaración, Otsugi declaró que, además, emprenderé acciones legales contra quienes envíen intimidación o amenazas de muerte más. Esto está muy bien porque la amenazan de muerte en privado, ¿vale? Por privado y ella lo enseña, enseña las capturas de amenazas de muerte y ahora las vamos a ver. Eso está muy bien que las denuncie y esto no se tiene que hacer y totalmente en contra de que amenacen de muerte a nadie, ¿vale? ...allá de toda discusión. Proporcionando pruebas de las supuestas amenazas de muerte, la política compartió tres DM separados que había recibido en respuesta a su publicación inicial. En la primera, según traducción proporcionada personalmente por arroba ser tres mía, el remitente amenaza con matar a la política de feminista loca. Eso está muy mal. Eso no se puede hacer, ¿vale? LGBT es realmente una mierda, dice el segundo mensaje. Si te vas a quejar con las personas que viven normalmente, ten modestia y muérete. Muy mal. Porque eres asqueroso. Fatal, totalmente reprobable. Es que aquí ya se pierde cualquier tipo de debate. Así de claro, ¿vale? Aquí ya, a partir de aquí ya, no se puede, no se puede debatir porque es que esta señora, por decir su opinión, está siendo amenazada y esto no se puede consentir, ¿vale? Finalmente, el tercer mensaje invita a Otsugi a Aikáyate. Geronto problemas para hacer mierda, vieja bruja. Huelgate y muere. Eso no se puede consentir. Entre los muchos que rechazaron la indignación de Otsugi se encontraba el asambleísta del distrito de Ota. Aquí. Aquí ya empieza mi, lo que yo estaba todo el rato pensando. Bueno, ¿y cuándo se va a quejar de lo verdaderamente importante? Porque sí que es verdad que yo no estoy de acuerdo en que haya este tipo de publicidad en un espacio público. Pero por un motivo completamente distinto y que ella, pues como buena feminista que es, se la pela. Que son los niños, ¿vale? O sea, no me parece ni medio normal, a mí no me parece ni medio normal que en una estación pública de metros o de trenes haya este tipo de ilustraciones a las que van a estar expuestas los niños pequeños. Lo siento mucho, me podéis tildar de lo que queráis. A mí si esto fuera en un espacio en donde solo va a haber adultos, me parecería de puta madre. Aquí no tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema porque a mí nunca nadie, o sea, no hay relación, evidencia ninguna, de hecho todo lo contrario, en que la sexualización de los cuerpos femeninos provoque violencia sexual. Todo lo contrario, todos los países con leyes restrictivas en cuanto a la anoporgrafía son los países en donde más violinizaciones hay. Entonces todo lo contrario, cero pegas con la sexualización del cuerpo, ni femenino, ni masculino, ni nada. A mí eso me da exactamente igual, siempre y cuando estén en espacios que sean para adultos y ya está. Una estación, que no sé muy bien si es de trenes o de autobuses, por la que pasan centenares de niños todos los días, pues yo no creo que sea el espacio adecuado en donde tener este tipo de imágenes, ¿vale? sugerentes eróticas, porque ni siquiera son sexuales, son eróticas, ¿vale? Pero no creo que eso sea bueno para los niños. A los niños no se les debería de estar exponiendo a este tipo de publicidad. Y es aquí donde yo digo, ¿y dónde está la queja de esta feminista por los niños? No la hay. ¿Por qué? Porque a los niños no les importan, ¿vale? Ese es mi punto. Mi punto aquí es, sí, muy bien, perfecto, tú te quejas de lo que te tienes que quejar, porque para eso eres feminista, ¿vale? Y te quejas de, ay, la sexualización, la igualdad de género, bla, 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 todas esas chorradas feministas que vienen de la ONU, todas esas tonterías. Perfecto, eres feminista, te tienes que quejar por eso. ¿Y los niños? ¿Te acuerdas del show de Shusha? Me acuerdo del show de Shusha. Me acuerdo del show de Shusha y que no debería de haber sucedido algo así. Es así, ¿vale? Entonces, obviamente, aquí yo lo que no veo, y es ahora lo que le va a decir esta persona, que es un asambleísta, ¿vale? Minoru Ojino, esta persona ha hecho una campaña bastante activa contra el manga Loli, ¿vale? Entonces, esta persona, porque lo exponen a los niños, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona sí que se preocupa por los niños, y es lo que le va a decir. Tus quejas están totalmente, o sea, están totalmente equivocadas. O sea, ¿cómo puedes indignarte tanto por la protección de las mujeres si lo que es realmente importante te importa tres cojones? Que a esto están expuestos los menores. Que es lo que yo, yo no pondría una publicidad así. O sea, para mí tendría que estar prohibido poner una publicidad así en un espacio público, pero por los niños, no por las mujeres. Las mujeres ya somos mayorcitas y no sabemos cuidar solas. Y aparte, que todavía nadie me ha dicho cuál es la relación entre la sexualización y la violencia sexual. Es que, de hecho, no la hay, no hay una correlación. Está totalmente probado de un montón de maneras, ¿vale? Y eso lo hemos visto aquí en el canal secundario con un montón de estudios un montón de veces. Entonces, eso es la queja de esta feminista en la cual es que hay que proteger a las mujeres, es que la igualdad de género, es que el cuerpo femenino, bla, 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 bla. Eso me parece una puta mierda, me parece absurdo, ¿vale? Porque lo importante aquí es que aquí se está poniendo una publicidad en un entorno público por donde pasan delante un montón de niños. Y yo, por ahí, eso no lo voy a apoyar jamás en la vida, ¿vale? Minoru Ohino, a quien algunos pueden reconocer como la expresión política proartística que apareció en el reciente artículo de Fast News contra el manga Loli. Expresando su desacuerdo con Otsugi, Ohino cuestionó, es particularmente sexual en comparación con la expresión utilizada en la acción en vivo, o para mujeres o minorías sexuales cuyas expresiones se han modificado previamente. Sin indicar que es sexual o la diferencia en el grado de exposición entre las ilustraciones orientadas a hombres y mujeres, un implacable Ohino presionó aún más al legislador. Cometes el error de llamar sexualidad a una ilustración de una empresa extranjera en colaboración con una empresa privada, que no es para adultos. Es que es el tema, el tema es ese. O sea, aquí, aquí lo que se está hablando es de que es una empresa que probablemente quien juegue o que uno de sus targets objetivos sean niños. Ese es el problema aquí. El problema no es, el problema no es que se esté sexualizando a las mujeres. Dejar de infantilizar a las mujeres ya de una vez. Aquí el problema es, eso es miopía lo que le dice, es miopía, es creerte que eres tan importante que no hay nadie más débil que tú, ni más vulnerable que tú, que es absurdo. Y esa infantilización a las mujeres vomitiva y repulsiva que hacen constantemente, ignorando el hecho de que muchos de los usuarios de estos son niños. Ese es el problema aquí, ¿vale? Agregó, ya dice mucho sobre tu pobre sensibilidad. Concluyendo su crítica, Ogino afirmó, no estoy criticando este trabajo. Hay libertad para que todos disfruten. Sin embargo, no permitiré que existan críticas tan falsas donde pueda verlas. Es que, tío, es que da rabia, da rabia. O sea, cuando puedes criticar algo realmente por lo nocivo que puede llegar a ser para exponer a los niños a este tipo de ilustraciones, ¿vale? Cuando de verdad se puede criticar algo, o sea, ostras, esta campaña, tío, totalmente desubicadísima, desubicadísima, porque estás exponiendo este tipo de ilustraciones a los niños pequeños, ¿vale? Totalmente desubicadísima. Y los niños pequeños, pues, oye, no deberían de tener este tipo de referencias sexuales, ¿vale? Porque son niños, ¿vale? A partir de ahí, no, 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 es que pobrecitas las mujeres que las cosifican, colega. Hay gente más vulnerable que las mujeres, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería un poquito esta polémica que está habiendo ahora en Japón, ¿vale? De esta feminista miope, como le ha dicho este señor, que es un señor que es un activista en contra del manga Loli, ¿vale? Dirigido a niños. Estás miope, no estás viendo el problema real, ¿vale? El problema real es que están pasando por ahí un montón de niños. Y que probablemente quien se descargue esta aplicación, en donde probablemente hayan ilustraciones más explícitas en la aplicación de Mayón, ¿vale? Sean niños. Y ese es el problema. No, no que las feministas hay pobrecitas, las mujeres que están desamparadas, ¿vale? Porque es que ni siquiera es una afirmación que se pueda basar en estudios reales, ¿vale? Ese es el tema aquí. En fin, pues nada, le damos a la out. ¡Suscríbete al canal!